Chontico Millonario, gane, gane tempranito, chontico millonario, cobre, cobre rapidito. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos al sorteo del Chontico Millonario, gane tempranito, cobre rapidito. Nos acompañan las delegadas que certifican la transparencia de nuestro sorteo. Juguemos al Chontico Millonario, mucha suerte para todos ustedes, comenzamos. Presten mucha atención, nuestra primera balota corresponde a la número 8, vamos con nuestra segunda balota, 7, continuamos con nuestra tercera balota, 0, y finalizamos con nuestra última balota para conocer el número ganador de esta tarde, y es la número 3. 8703 es el Chontico Millonario para hoy, viernes 19 de noviembre de 2021. Felicitaciones a todos nuestros ganadores y les deseamos una feliz tarde. Felicitaciones a todos nuestros ganadores.